¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Perciferi y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Ciro y Miranda Big One ¿A dónde vas si te vas? Miranda es un grupo clásico Sí, súper conocido Me imagino que Ciro también Me imagino Debe ser otro grupo clásico Montaño Desconozco mucho de Ciro Pero vamos a ver qué tal Casi todos los crossovers son una cosa sorprendente De verdad que sí, así que vamos a ver esto Es que tú tienes, te solicito Dándome que te gusta en tu culito Pero por última vez Yo quiero verte otra vez No sé que me extraña Mami en tu cama Sé que te toca Me... 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 Quédate No dejes que las horas se terminen Aprovechame La noche comenzó tranquila Pero ya después no sé Estábamos predestinados baby Por lo que se ve Por lo que se ve ¿A dónde vas si te vas? Afuera ¿Qué vas a encontrar? Si el mundo sigue girando lo mismo Su voz Me parece muy conocida Ciro Rápidamente ¿Sabes? Escuché su voz y me... Me senó muy, muy conocida Ciro y los persas Mírenla Hace 11 años Una de las que hacen... Rápidamente para saber si es... Mírenla En sus ojos... Si, su voz... Me suena demasiado De seguro si hemos escuchado muchas canciones Y no estamos conscientes de que son ellos Si, porque tiene millones de millones de millones Lo más probable es que sí A ver... A dónde vas si te vas A dónde vas si te vas Si afuera no hay nada más Vamos a ver la mañana lejos de este abismo Yo no tengo prisa, junto a vos tampoco Es como que su papel de Miranda es muy de ellos Sí, es muy de ellos desde siempre Se roban mucho la atención solamente con la actitud que tiene frente a la cámara Cierto Que te quedes solo un rato y para siempre Digo Que te quedes para siempre Quédate Pero igual, siento que la interpretación de ambos es como que bacán, elegante Bastante, sí Es fuerte, es imponente Claro, su parar en el video, en la escena en general Es que me gusta cuando estamos juntos, quédate Aunque ya sea lunes y tengamos cosas para hacer No quiero despedirme todavía, quédate Solo quédate ¿A dónde vas si te vas? ¿Cómo se llama? La armónica La armónica Creo Vamos a ver la mañana lejos de este abismo Sí Yo no tengo prisa Creo que vos tampoco Con esa sonrisa Bueno, da tenme cuenta que es un ritmo muy actual también Sí, también No es un reggaetón Es como, pero tiene la secuencia Me aceleradito Es como un dance hall Podría ser, no sé Como que, porque tiene un pum No sé qué decir exactamente Es una mezcla igual, ¿no? Hoy en día ya mezclan todos los sonidos Pero igual me gusta porque suena fresco Sí, total Que me vuelve loco Y que el mundo siga Conocir nosotros Y si pasa algo Que lo arregne otro Que te quedes Yo no estoy para siempre Digo Oh, 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 oh Que te quedes Que lo arregne otro Que lo arregne otro Si, no sé si Ciro es español De repente Por el Puede ser Oye, me gustó ese final Sí, en verdad No me lo esperaba igual En realidad fue algo Qué bonito Yo imagino que ellos son leyendas Y juntar a dos leyendas A hacer un tema de esta magnitud O sea, que se junten Creen algo O sea, es algo muy bacán Total, total Me gustó, me gustó mucho Siento que es como un tema Fue chévere verlos también, ¿no? No solamente escucharlos Sino verlos interpretar ¿No? Sí, siento que fue un tema Para culturizar a las nuevas generaciones También Así lo sentí Sí, total Estuvo bueno Ciro Miranda Pijua ¿A dónde vas si te vas? Crossover número 6 Muy bueno la verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video